Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, una previa del Gran Premio de Miami 2022 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, para el próximo domingo 8 de mayo va a debutar por primera vez en la Fórmula 1 el Gran Premio de Miami en esta temporada 2022 de Fórmula 1. Bueno, será la segunda competencia en suelo norteamericano que dispute la Fórmula 1 y, bueno, como todos sabemos, será en un aparcadero del Hard Rock Stadium. Este mismo circuito urbano estará a los alrededores de dicho recinto, que es la sede oficial del equipo de fútbol americano Miami Dolphins y que además también está como la sede oficial de cada versión de la Super Bowl. Y bueno, además quiero decirles que para esta primera edición del Gran Premio de Miami voy a apostar nuevamente por el monecasco Charles Leclerc y por mi escudiría favorita, escudiría Ferrari, para que Leclerc gane una vez más un Gran Premio de Fórmula 1 y siga aventajando mucho más a su máximo contrincante por el campeonato, quien es el vigente campeón, el holandés Max Verstappen. Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.